Bueno y nos mantenemos en el lunario del Auditorio Nacional y nos mantenemos también por supuesto con nuestros amigos de Prensa Dana, gracias a mi querido Jerry, a Michelle, Kika Edgar y Ricardo Caballero con este tour el 16 de junio, dos voces, dos talentos indiscutibles en las artes escénicas uniendo en un solo concierto y esta gira titulada, reiteramos, Somos Novios es por ello que fusionan este talento en un viaje romántico, divertido, lleno de amor, nostalgia y por supuesto buena música prometiendo ser una inolvidable experiencia donde los sentidos van a gozar al máximo con este histórico viaje por las distintas etapas y colores del amor ya decimos amor, desamor, alegría, nostalgia, todo esto que conlleva esta palabra a veces tan difícil pero también tan perfecta, tan hermosa 16 de junio decíamos 21 horas lunario del Auditorio Nacional el escenario perfecto para disfrutar en pareja, amigos o familiares con un gran recital y bueno los boletos también a partir de viernes 28 de abril por medio de www.eticket.mx y en las taquillas del recinto estas canciones dedicadas al amor simplemente no envejecen sino que se añejan como dicen por ahí, como los vinos así que iba pasando de generación en generación todo este grandioso material que en su momento fue un éxito pues ahora sigue siendo y seguirá siendo un éxito gracias a Prensa Dana, gracias a mi querido Jerry y regresamos con más a Vámonos de Vagos